Buenas tardes compañeras, buenas tardes querida familia, buenas tardes de hoy jueves 15 de junio. Aquí estamos contentos de esta comunicación que tenemos cada día, agradeciéndole a Dios por la salud, por la vida y saludándoles a todos con el cariño de nuestro presidente, el comandante Daniel. Tenemos aquí varias informaciones importantes sobre la actividad que desarrollamos en el plano internacional nuestro canciller, el compañero Denis Moncada, el compañero embajador Francisco Campbell, embajador ante los Estados Unidos y la delegación de Nicaragua, el compañero Jaron Rivas, están participando en la conferencia de prosperidad y seguridad en Centroamérica en la ciudad de Miami donde también asisten los presidentes de Guatemala, Honduras, el vicepresidente de El Salvador el canciller de México, los cancilleres de México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Chile el secretario de Estado de los Estados Unidos de América y precisamente estamos haciendo circular una fotografía del saludo entre el canciller secretario de Estado de los Estados Unidos el señor Rex Tillerson y el canciller de Nicaragua, compañero general en retiro, Denis Moncada quien está participando de todos los eventos desarrollándose hoy y mañana hubo también un discurso del vicepresidente de los Estados Unidos y sigue el evento esta tarde con mesas de trabajo está la delegación de la empresa privada nicaragüense que es coordinada por el presidente del COSEP hermano José Adán Aguirre y también incorporado en el modelo de alianza, diálogo y consenso como delegación de Nicaragua en esta conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica luego tenemos también una nota de prensa de la hermana embajadora en Alemania la hermana embajadora de Nicaragua, compañera Carla Lisset Beteta Brenes quien promovió y desarrolló una actividad muy exitosa sobre turismo sostenible y Nicaragua como destino de inversiones participaron en Cottbus, la ciudad de Alemania, la alcaldesa también importantes medios de comunicación y el ministro federal de cooperación alemana un miembro muy destacado del gabinete de la canciller Merkel informa también la compañera Carla Lisset que este evento nos permitió participar de distintas actividades comunicacionales a través de canales de televisión y destacar el turismo, el incremento del turismo de ciudadanos alemanes a nuestro país la ruta del café, entre otros tenemos también la visita del barco de la paz mañana llega una delegación de avanzada para coordinar con nuestro gobierno la compañera vicecancillera Gleth Marenko está al frente de las coordinaciones la visita del barco a partir del próximo 28 de junio con conferencias de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki visitas a proyectos del Ministerio de la Familia en Chinandega, deportes en Corinto y visitas a sitios emblemáticos de la historia de la revolución en Nicaragua estarán hasta el 28 llegando mañana 16 y prepararemos, nos prepararemos para recibir con alegría por cuarta vez al barco de la paz que nos visita desde el Japón es el viaje global número 94 de ese barco que salió del puerto Yokohama, Japón el 12 de abril y estará regresando a aquel hermano país el 25 de julio ha recorrido Singapur, Sri Lanka, Italia, Portugal, Francia, Letonia, Finlandia, Suecia, Islandia y Venezuela agradecemos esta importante visita agradecemos al fundador y director del barco de la paz hermano Yoshio Katatsuya y a su coordinador internacional hermano Leo Kusa Fuka por supuesto también a nuestro embajador en Tokio hermano Saúl Arana siempre deficiente, siempre activo tenemos también compañeros nuestra Policía Nacional reportándonos que hoy no hubo muertes homicidas pero sí, cinco hermanos fallecidos en accidentes de tránsito y un estudiante lamentablemente fallecido en Nueva Segovia por paro cardíaco cinco hermanos más que perdemos en accidentes de tránsito nuestra Policía Nacional continúa con todas las coberturas a las actividades más importantes que desarrollamos en el país y que aseguran esas actividades cubiertas por la policía el ambiente tranquilo que requieren tenemos en las alcaldías inversiones 119 proyectos más 148 millones de inversión 1.429 empleos y entre estas entre estas inversiones hay construcción caminos, andenes, viviendas, fomento a la agricultura reforestación, pesca, mejoramiento de puestos de salud y ambientes escolares en complementariedad con el gobierno nacional tenemos también entregados desde las alcaldías nuevos emprendimientos permisos para 222 nuevos emprendimientos una inversión de 11.3 millones con 108 permisos de construcción y una inversión de 143 millones 990 empleos 631 temporales y 359 permanentes sismos en nuestro territorio son 3.9 al sureste del astillero esta mañana 3.2 por el tránsito y luego la onda tropical número 9 que llega a Nicaragua y que nos traerá humedad, nubosidad y lluvias entre ligeras y fuertes en la región central y en la región caribe doctor González nos informa de las afectaciones por lluvias en 12 barrios y comunidades de Chinandega Cuapa, Guaslala y Villalcármen en total 91 viviendas afectadas sobre todo a negaciones y ahí están los comopreda atendiendo con sensibilidad, responsabilidad como corresponde a un gobierno comprometido con el bien común tenemos también compañeros, compañeras en el Complejo Nacional de Salud salida de una brigada que va para Bilwe para reforzar el trabajo de lucha contra la malaria luego tenemos también un análisis de la situación de la diarrea en nuestro país en lo que va del año 2017 se han presentado 129.016 casos de diarrea en el 2016 fueron 117.634 un incremento del 10% entre los casos reportados a los centros de salud tomemos nota que todo esto son casos que se reportan a los centros de salud en el 2017 18 hermanos fallecieron por diarrea el año pasado en el mismo periodo 28 hermanos por esta causa hemos disminuido en 36% los fallecimientos por diarrea como es natural cuando vienen las lluvias se incrementa el número de casos en las últimas 6 semanas se aumentó un 76% en relación a las 6 semanas anteriores y el grupo más afectado lógicamente son los niños menores de 5 años ahí tenemos que ver que todos debemos tomar conciencia de que estas diarreas se transmiten principalmente a través de las moscas cucarachas y otros vectores que se paran en alimentos y basura y que después también en aguas contaminadas tienen contacto luego luego se movilizan y transmiten a las personas hay un incremento en este periodo lluvioso en la reproducción de moscas en la basura debemos hacer enormes esfuerzos para mantener limpia la casa los alrededores recoger la basura taparlo lavarnos las manos utilizar agua hervida o clorada para vivir mantener limpia la cocina tapados los alimentos mantener la lactancia materna en los niños menores de 2 años y al primer síntoma de diarrea tomar suero oral y acudir a la unidad de salud más cercana también debemos actualizar garantizar que nuestros niños estén vacunados para el abordaje del influenza el ministerio de salud recomienda igual higiene lavarnos las manos cubrirnos la boca y la nariz cuando tosemos o estornudamos evitar asistir a lugares muy concurridos para no contagiar y si se presentan algunos de los síntomas de la influenza no automedicarse ir al centro de salud continuar dándole pecho materno a los niños aún cuando estamos no estamos tan bien de salud y el primer síntoma de fiebre, catarro dolor de hueso dolor de cabeza acudir a la unidad de salud más cercana también irá vacunarnos a estas unidades de salud el ministerio de educación concluye la rehabilitación del centro educativo anexo Casa Blanca del municipio de Somotillo departamento de Chinandega mañana la comunidad educativa de Tipitapa recibirá instrumentos musicales para organizar su orquesta sinfónica juvenil tenemos talleres tenemos también intercambios de experiencias entre educadores para conocer estrategias que promuevan la permanencia y el avance educativo en los primeros tres niveles para pasar luego con calidad hacia el primer grado de primario el Instituto Nicaragüense de Tecnología está desarrollando ya la feria de cosecha de los principales rubros de producción y esta semana son frutas en la Plaza 22 de Agosto así como los productos derivados del procesamiento agroindustrial de las frutas conservas cajetas aleas jugos mermeladas y todo lo que usamos en nuestra gastronomía nacional piña papaya pitaya guayaba bananos mangos aguacate sandía melón y fruta de la costa caribe nicaragüense se entregarán estímulos reconocimientos diplomas a productores destacados en el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente se harán ferias de lácteos y derivados en prácticamente todos los departamentos del país luego compañeros este fin de semana se organizó el octavo encuentro nacional de museos tendrá lugar en Blufville lo organiza el Instituto Nicaragüense de Cultura todos los museos del país estarán representados vamos a intercambiar y conocer más del trabajo que realizamos en cada una de estas casas de patrimonio nacional ferias locales de turismo y cultura inician el 23 y 24 de junio en Managua toda la muestra cultural tradicional gastronómica también la muestra de nuestros potenciales turísticos en cada departamento estará en estas ferias que vamos a realizar en el centro de convenciones o los palmes y la comunidad bajo de tomatoya del municipio de San José de los Remates en Boaco hoy inaugura en esa comunidad se inauguran energía eléctrica para 220 habitantes 80 viviendas con un costo de 6 millones 49 mil Córdobas cumpliéndole a nuestro pueblo como esperamos estarle cumpliendo a Dios nuestro Señor compañeros compañeras estas son las informaciones de este mediodía aquí quedamos trabajando con orgullo y alegría a su servicio y tratando de hacerlo mejor cada día pendiente de cualquier evento que represente un riesgo para la familia de nuestra amada querida Nicaragua y en comunicación y coordinación con todas las autoridades de nuestro gobierno el comandante Daniel saluda a cada familia a cada joven a cada niño a cada adulto mayor abuelitos abuelitas niños niñas varones mujeres a todos en el compromiso de seguir cambiando Nicaragua y que lo hagamos juntos para avanzar en paz en tranquilidad en seguridad por rutas de prosperidad muchas gracias hasta mañana si Dios lo permite gracias